Hola amigo, ¿estás aburrido de tener averías en casa cada vez que hay tormenta? La acción del rayo, ¿te ha quemado algún aparato caro como pueda ser una televisión, una lavadora o el motor de portal automático? Pues este es tu video, no te marches. Este video lo podría contar en primera persona pues mi domicilio ha sido afectado en varias ocasiones por lo que llaman, la acción del rayo. Sus efectos me han hecho tirar todo tipo de electrodomésticos. Comento lo que llaman la acción del rayo. Cuando con motivo de una tormenta se produce la chispa eléctrica o rayo, este te puede caer directamente en tu casa o en tu edificio, si es así, es muy muy difícil librarse de grandes daños pero, también puede ocurrir que el rayo caiga a cierta distancia, desde 50 metros o a unos pocos kilómetros. ¿Qué ocurre entonces? Que semejante torrente de energía eléctrica que varía en cada rayo pero que oscila entre varios millones de voltios y varios cientos de miles de amperios, inducen pico de tensión a los cables del tendido eléctrico que van por la calle y llevan el fluido eléctrico a tu hogar. Este tendido, se comporta como si fuese una antena y pueden apreciar en él, varios miles de voltios con una duración muy corta, unas milésimas de segundo. Este problema se da mucho más en las zonas rurales, donde el tendido eléctrico suele ser aéreo, es decir, va de un poste a otro poste, mientras que en las ciudades en muchos casos van subterráneos o por el frente de las fachadas. Son menos afectados. El problema es que este pico de corriente, que siempre quiere escaparse a tierra por el camino de menor resistencia eléctrica, entra por los cables en nuestra casa, pasa por los electrodomésticos y sas, allí aparece el aparato quemado. Puede incluso, aparecer quemado varios días después de haber caído el rayo. Estas sobretensiones son relativamente fáciles de evitar con un componente eléctrico muy económico montado de una forma muy económica. Os lo presento, se llama... Baristor Suele tener este aspecto que veis en pantalla, con sus dos patillas, y, lo más normal es encontrarlos con este color y en azul claro, lo más importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar este componente, es su valor en voltios, me explico. Y para explicarlo nos vamos a ir a diseño autocas. Bueno, ese tipo de diseño precisamente no, mejor este que es más fácil. Aquí lo tenemos, el mejor diseño gráfico que está arrasando en todas las redes. Mirar, cuando aparece una tormenta que descarga un rayo a cierta distancia de nuestro hogar, esa chispa eléctrica induce en tensión a los cables del tendido eléctrico. Aunque lo haga a cierta distancia, los cables del tendido se comportan como antenas cargándose con miles de voltios, me estoy repitiendo, lo sé, pero ahora lo veis gráficamente. Ese pico de tensión que dura muy muy poquito, entra en nuestro hogar, pasando por el cuadro eléctrico y de ahí, a los enchufes repartidos por toda la casa y por los electrodomésticos, los que lleven electrónica delicada y sean sensibles, se quemarán, en ocasiones la avería es notable con fuerte olor a quemado y fogonazo y otras, será la avería de un componente electrónico no visible. Pero vamos a ver qué es lo que el baristor puede hacer por nosotros para que todo esto no ocurra. Aquí estamos nuevamente con nuestra segunda pantalla de diseño gráfico de alta tecnología. Os explico cómo funciona este sencillo y económico componente. Hago un poco de zoom y continuamos. Los que no tengáis muchos conocimientos en electricidad no tengáis miedo, esto realmente es muy sencillo. Tenemos aquí al baristor con su forma redonda y en el interior sus óxidos de metales que funcionan como un interruptor, básicamente hablando. Tenemos sus dos patillas como alambres que carecen de polaridad, aquí no hay ni positivo ni negativo. Lo coloquemos como lo coloquemos. Cuando la corriente quiera pasar por esta patilla, llegará al baristor y éste actuará como un interruptor abierto no dejando pasar la corriente a la otra patilla. El fluido eléctrico por aquí quedará interrumpido, es decir, aislado. Cuando la corriente intente pasar por la otra, se va a encontrar exactamente con lo mismo, que baristor no la dejará pasar, actuará como un puente roto que no deja pasar nada. Pero acordaros de lo que os comenté anteriormente, el baristor tiene lo que se llama, un voltaje de disparo. Una vez superado el valor de este voltaje, el baristor hace exactamente lo contrario, en vez de corta la corriente, la deja pasar libremente. Y, ¿qué pasa con todo esto? Que nos hemos encontrado con un interruptor super automático que actúa a una velocidad muy muy rápida y que, además, podemos elegir cuanto queramos que actúe. Pues ya está, chupao, ¿no lo veis? Ya tenemos nuestra herramienta. Aquí en España tenemos unos 230 voltios en la red. Podemos comprar unos baristores con voltaje de disparo de 250 voltios, es decir, un poquito por encima de la tensión con la que trabajamos y, si por culpa de una tormenta nos llega por la red, más de esos 250 voltios, el baristor cambia y deja pasar toda esa corriente. ¿Lo veis ya? Está chupao. Hoy lo explico. Continuamos con nuestra tercera pantalla de diseño gráfico KT última generación. Yo creo que todos deberíamos tener por casa algún aparato viejo del que podamos sacar un enchufe como este, tipo el chuco o, el empleado en América, lo importante es que sea uno u otro, por dentro del cable van a llevar tres hilos o tres cables, como queráis llamarle. Uno va a ser la fase y será de color negro o marrón oscuro, otro será para el neutro y será de color azul y el tercero será amarillo y verde, que será la tierra. Importantísimo este dato, tenemos que tener tierra efectiva en los enchufes, e, identificar bien este cable, como he dicho, es de color amarillo y verde. La fase y el neutro dan igual, no os preocupéis, además, el enchufe puede cambiar de posición, así que la fase y el neutro no son críticos. Para continuar con la comprensión de su funcionamiento, colocaremos un baristor uniendo una de sus patillas con la fase y la otra, con el cable de tierra. Estaríamos provocando, una derivación de la corriente a tierra y como consecuencia de ello, saltaría el diferencial en el cuadro eléctrico de casa. Pero eso no va a ocurrir en circunstancias normales, puesto que el baristor no deja pasar la corriente. Pero, si lo va a hacer cuando aparezca una sobretensión, la mandará a tierra, que es el camino que quiere coger la corriente y por ahí se marchará en vez de pasar por nuestros electrodomésticos. Entonces se hará saltar el diferencial lo que nos aislará y protegerá de la red exterior. Como por el cable neutro de color azul también pudiera aparecer algún pico de corriente, pondremos otro baristor conectando una de sus patillas a este cable y la otra patilla nuevamente al cable de tierra, lo que provocará lo mismo que acabo de contar. Otra manera de dar protección, será conectar la patilla de otro baristor al cable de neutro y la otra patilla al cable de fase, esto último provocará un corto que hará saltar el automático térmico, desconectándonos de la red exterior y de su peligro. Para que todo esto funcione, es importante contar en casa con un cuadro eléctrico que tenga limitadores térmicos y diferencial. De lo contrario puede ser un peligro. Esto ya es obligatorio por ley desde hace décadas. Ahora os voy a enseñar el montaje de todo esto en un aparato de lo más sencillo y fácil de construir, pero antes, tengo que pedirte que si me crees merecedor de ello, te suscribas a mi canal y así poderte enterar de cuando salga publicado un nuevo vídeo. Bueno, aquí los tenéis, tan sencillos como el palo de una escoba. Están hechos con cables reciclados de aparatos que se iban a tirar y el cubilete negro donde se guardan los baristores, es el cubilete de los antiguos carretes de fotografía analógica. Por descontado, no es necesario que sean este tipo de cubiletes, podéis emplear cualquier otro recipiente que salga de vuestra imaginación. En este caso en concreto, lo que hice fue hacerle un agujero a la tapa por donde pasar el cable para luego sellarlo con una pistola de silicona caliente. En su interior, quedarán los cables pelados donde soldaremos los baristores tal como se explicó. Veréis un baristor conectado del cable azul al cable amarillo de tierra y el otro baristor del cable marrón nuevamente a tierra. En este caso no se puso el que va de fase a neutro por ser baristores grandes y no contar con mucho espacio. Bueno, pensándolo bien seguro que no me quedaban más baristores en ese momento, pues espacio para más sí que hay. Hace años que lo hice y como tengo más instalados, pues así quedó. Ya veis que esto es algo muy sencillo. Ahora solo tenéis que tenerlo enchufado en cualquier toma escondida sin usar que tengáis en casa para estar protegidos. Yo tengo varios. Cuanto más cerca estén del cuadro eléctrico, más efectivos serán. Otra información que deberías saber, es que el mercado ofrece este producto que os he enseñado pero de forma comercial, es este cacharro que se coloca en el cuadro eléctrico y que funciona exactamente igual haciendo lo mismo, solo que a la entrada del domicilio y por ello, puede ofrecer mejor protección, el problema es que os será mucho más caro y necesitaréis un electricista profesional para instalarlo. Lo que puedo aseguraros, es que este esquema que hoy os he enseñado es muy efectivo, pues llevo viviendo unos 20 años en mi domicilio con ellos puestos y en este tiempo, han caído como unos 3 o 4 rayos cercanos al barrio. Sabiendo que, varios de mis vecinos han sido afectados con averías en sus electrodomésticos mientras yo me he ido salvando por el momento. Decir que si la caída del rayo es muy, muy cercana, es posible que estos aparatos solo minimicen los daños, o, no hagan nada, pero siempre será mejor tenerlos a que no. Llegados hasta aquí, nuevamente tengo que pediros que si me creéis merecedor de ello, os suscribáis al canal y pulséis el like, de esta manera, me estaréis ayudando a continuar con él y tú podrás ser avisado del próximo video que voy a publicar que, ya te digo, va a estar muy interesante y tú te lo vas a perder como no te suscribas. Gracias por visitar mi canal, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!